Cuando estamos distantes Nos deseamos Y cuando estamos juntos Nos enojamos Cuando yo digo negro Tú me contestas blanco Si yo le digo una cosa Tú prefieres lo contrario Y a pesar de todo Nos necesitamos Y acudimos urgente Al primer llamado Pero después de un tiempo Volvemos a ser Como agua y aceite Ternura y agresión La brisa que acaricia Un tremendo ciclo Como agua y aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós Si me loco y me voy Te arrojas a mis brazos Si te ofrezco un cariño Recibo tu rechazo Si pretendo que me oigas Tú no me haces caso Si quiero que te quedes Te marchas de inmediato Y a pesar de todo Nos necesitamos Y acudimos urgente Y acudimos urgente A primer llamado Pero después de un tiempo Volvemos a ser Como agua y aceite Ternura y agresión La brisa que acaricia Un tremendo ciclo Un tremendo ciclo Como agua y aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós Suntos adiós Gracias por ver el video.